La verdad que sí, la verdad que muy lindo, se organizó un amistoso con gente que va a ser nuestro rival, con la gente de Defensores San Marcos, UD, y bueno, en la primera etapa fuimos para allá el miércoles pasado, y bueno, bien, tuvimos un resultado positivo, en lo cual salimos 5 a 2, y bueno, después él hizo la invitación para que ellos vengan para acá, y bueno, estuvimos jugando en la cancha oficial, y lo cual, bueno, el resultado fue 1 a 1, y bueno, fue una linda jornada, donde disfrutamos todo entre amigos, ellos se quedaron a comer, un poquito hicimos un ida y vuelta para ir generando expectativas, un poco para ir viendo el tema de los rivales. Claro, a ver, uno tiene que hablar que fue, digamos, la puesta en cancha nuestra de este equipo del Senior, pero también se viene trabajando durante las semanas, ya hace rato que viene entrenando. Sí, sí, la verdad que sí, ya... ¿Cómo están esos cuerpos? ¿A los 40? Sí, más o menos. Y un poquito más. Sí, bien, bien, ya con el cuerpo técnico, tanto Dudu Dagna, Eduardo Dagna, como Diego Ariosti, una en la parte técnica y la otra en la parte física, se viene trabajando ya en el FASTA, los días, ya aproximadamente unos 3 meses, día lunes y día jueves, el lunes se hace físico, y el jueves tratamos de hacer algún picado con gente amiga o con algún otro señor, se los invita al FASTA para que, bueno, jugar un partidito y estar en actividad, ¿no es cierto? A ver, pasó la presentación, el compromiso de los jugadores obviamente también es para seguir jugando, seguir, como decía recién, estando con amigos, se encuentran con un montón de amigos a lo largo de la región, ¿cómo van a ser, cuáles son los equipos que participan? Bueno, te nombro algunos, está San Martín de Marcos Juárez, está Complejo de Pose, Defensor de San Marcos, algún otro más, la gente de Noetinger, Progreso, Argentino de Belville, Bordoñez, y bueno, la liga te designa una cancha, te toca jugar y bueno, todos los equipos van en diferentes horarios y bueno, se desempeñan la fecha a la cual te toques, siempre teniendo la posibilidad de que obviamente que no haya fútbol infantil, la prioridad la tiene el fútbol infantil. Bueno, a ver, ¿cómo están los nuestros? ¿Cómo están? Yo recién decía, ¿cómo están esos cuerpos? ¿Cómo se comportan esos cuerpos? No, bien, qué sé yo, bien, bien, hay chicos que tienen buen juego, buen pie, la intención acá, lo importante del club... Estamos viendo imágenes en este momento, te aclaro. Bueno, bueno, lo importante es que se haya formado un lindo grupo, también como dijeron los directivos, que esto sea una disciplina nueva, y bueno, en la cuarta o tercera fase del fútbol, fútbol infantil, fútbol reserva primera y fútbol senior, ¿no es cierto? También está el social, y bueno, había un huequito donde nos metimos. Y bueno, bien, bien, hay gente con buen pie, como que yo, Jorge Quintero, te nombro alguno, Roberto Bruno, Mariano, el amigo Martín Dalpó, tenemos tres arqueros, Germán Lavallén, Dardo Pérez, Marcelo Muñoz, bueno, el medio campo también, te nombro algunos, pero medianamente todos chicos, que algunos vinieron jugando hasta hace muy poco, y otros, bueno, poniéndose un poco a tono con las actividades nuestras ahí en el FASTA. Bien, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, ahora seguimos entrenando, porque... A la espera del... A la espera del nuevo campeonato, que ahora se está jugando la apertura, y viene el clausura. Claro. Y bueno, estimamos, yo calculo uno... Antes hablé con Kiko Subillaga, nos decía fines de septiembre, por ahí. Bien. Bueno, porque también ten en cuenta que el ganador de... En estos momentos se está jugando semifinales, viene la final, y el ganador de ahí se va al provincial a Río Tercero. Claro, bien. Así que bueno, y estaremos más o menos en fines de septiembre, empezando el clausura que argentino se mete. Juli, abrazo grande, saludos a los muchachos, y algún día que tengan ganas, me invitan, me invitan a algunos muchachos, ¿te parece? Pero obviamente, Tony, está invitado vos y todos tus amigos. Aunque sea como un asadito o algo. El asadito, el asado lo comemos. Así que, queda tranquilo, saludo a toda tu audiencia, y bueno, como siempre, agradecer a Alco Argentino, a los directivos que nos dieron el lugar, y que se está trabajando muy bien. Así que desde ya, muchísimas gracias. ¡Gracias!